hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal de jugos medicinales y té bueno hoy como ustedes están viendo estoy pelando una papaya ya que hoy voy a tenerles una recomendación ya para que consuman coman papaya todos los días y a la vez les voy a explicar lo bueno y de e ideal para la salud ok bueno ante todo este como no enviarles un saludito a mi gente del cantón salitre y un saludo muy especial para mi seguidor edison 8a que nos están viendo desde mi recinto la joya allá en el cantón salitre un saludo y muchas gracias por las papayas que me ha hecho llegar acá guayaquil un saludo a toda mi gente de salitre recinto la joya que me están siguiendo para otro saludo también para la señora ángela que nos ve todos los días y siempre me pide recomendaciones y a todos mis seguidores que me ven día a día méxico bolivia españa y bueno agradecerles poquito a poco como voy subiendo de seguidores y como no estar agradecida por esas personas que me dan el apoyo para así poder seguir adelante con mi página medicina casera muchas gracias y muy feliz por toda esa atención que que me dan día a día bueno aquí como les explicaba tengo una papaya la vamos a pelar y luego yo recomiendo comer la papaya a diario cuáles son los beneficios de comer papaya los posibles beneficios para la salud de consumir papaya incluye un menor riesgo de enfermedades cardíacas diabetes cáncer ayuda en la digestión mejora el control de diabetes ayuda control de la glucosa en la sangre en personas diabéticas reduce la presión arterial y mejora la cicatrización de heridas está compuesta la papaya principalmente por agua hidratos de carbono y la papaina la cual es una enzima que ayuda a digerir las proteínas ampliamente reconocida por sus cualidades cojintestinales y por su gran aporte de vitamina a c bueno chicos ahora sí está lista mi papayita la estoy comiendo masticando ya ves muy rica espero me sigan y compartan por favor compartan muchas gracias todos ustedes no 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 no